En este nuevo ciclo escolar 2016-2017 se presentó a Joaquín Horacio Uc como nuevo director del plantel 01 del Colegio de Bachilleros de Celchacán José Ortiz Ávila, quien resultó idóneo tras presentar la evaluación que marca la nueva reforma educativa. Asimismo, el director dio a conocer que se encuentran los preparativos para los concursos Intercovach que se llevarán a cabo en próximos días, en el cual los alumnos tendrán el respaldo para realizar cualquier actividad que resalte el nombre del plantel. ¡Gracias!